qué está pasando mi gente el creador mikey aquí de vuelta con otro vídeo y este vídeo pues no lo iba a hacer lo hice porque pues me dio ganas de hacer un vídeo a las 2 de la mañana y no quiero cortar este vídeo editar este vídeo porque sinceramente quiero hablar con ustedes quiero hablar con ustedes y quiero hablar como si fueran como si estuvieran aquí estos últimos días yo he anteriormente yo yo puse un vídeo casi de lo mismo de no hacer vídeo de quitarme de no saber lo que sabe lo que quiero hacer y pero estos últimos días y creo que era también por el algoritmo algoritmo de tiktok instagram sobre muchas cosas yo sinceramente estoy súper agradecido por el apoyo por las personas que me envían mensajes por las personas que comentan los vídeos para aquellos seguidores de las cuales llamo las fieles o los fieles y fue un comentario de alguien que ayer empezó a seguirme y me dijo si tú te quitas es como es como que los seguidores que te siguen no valió la pena sabes no son nada y me recordé del canal inglés mismo de las dos o tres personas que siempre comentan aunque yo no las conozco personalmente pero siempre están ahí y cuando dejé el canal y leí este comentario dije como que wow me dice yo no no sé no sé no sé por qué hice eso hay dos o tres personas que me siguen que comentan los vídeos que son fiel mi contenido y me chocó mucho porque hay veces como humano no quiero ni poner el creador sino como humano que nos sentimos así nos sentimos sin ganas de hacer contenido de crear contenido esta semana bueno el domingo tuvieron la parada puertorriqueña y había muchos de los influencers muchos de los creadores la cual yo sí yo soy de algunos algunos pues no los sigo y veí como que wow tienen éxito están en la parada tuvieron sus fotos con sus fans tuvieron su momento en una parada súper grande me sentí como que wow eso ese puede ser yo porque yo veo el contenido de ellos digo como que wow ellos saben algunos de ellos tienen contenido que es lo mismo pero hay otros que que no es distinto pero como quiera tuve esa unidad entre ellos y yo dije yo yo creo que yo soy diferente creo que yo tengo el contenido diferente creo que yo yo tengo algo diferente que estoy dando y primeramente les quiero pedir disculpas a a ustedes no soy el más que tenga seguidores no soy el más que tenga suscriptores no soy el más comediante no soy el más lindo pero yo creo que lo que me hace diferente es que yo soy súper real me gusta ser yo sea un video emocional sea un video que yo esté hablando así con ustedes siempre voy a ser yo y cuando hago estos videos estos comentarios o escribo algo no es porque quiero que me cojan pena que me digan a este hay que correr por él sabes no quiero hacer esto más nada que se yo no es por eso es que sinceramente quiero dar por lo menos de la de la privacidad mía que yo tengo por lo menos que yo que yo pueda darle un poquito de de mi de mi persona a ustedes y por eso es que yo escribo esas cosas hago estos videos porque sinceramente creo que ustedes son más que seguidores más que suscriptores son son mi familia son una familia siempre lo digo así que con estos videos voy a terminar porque ya son las 2 de la mañana me tengo que levantar temprano pero no sé me dio con ganas de hacer este video y pues vamos a tener muchas entrevistas más este vamos a seguir con el contenido gracias a las personas que me enviaron mensajes los comentarios en Instagram y TikTok también este y no no les voy a fallar no me voy a quitar vamos a seguir gracias a los que están suscritos al canal a los que me siguen en Instagram Facebook muchas gracias y a los que están viendo este video suscríbete al canal si no lo han hecho todavía os veo mañana en otro video así que como siempre los amo los quiero hasta el otro video nos vemos por Dios no 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 no